hola hola mi corazón ¿cómo estás? bienvenido a otro video de ASMR en el canal de Sasha comencemos a consentir tus orejas para quedarnos muy muy bien como siempre te invitamos a dormir profundamente yo pago ponte cómodo y disfruta de estos mismos que trae para ti y y y y y y besitos besitos ¿cómo estás mi corazón? ¿cómo te ha ido? hoy he traído para ti un video de atención personal para consentirte y mimarte pero sobre todo para mimar tus orejas y hacerte sentir muchas muchas cosquillas con aquellas cosquillas en tus ojos cosquillas escasco en tus ojos escasco 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 ¿Quién como yo es amante del copy? Si no sabes que es el copy, es precisamente esto así Ну si en cierto un momento solo como que no recuerdo a como suena un caracol cuando te lo pones en la hoja así como en la savorna o en el momento del mar o a Ricardo me gusta mucho 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 espero que mis besitos no se escuchen tanto ella hace disculpa he tratado de hacer muchas cosas para personalizar esta hoja de la casa esperemos funcione que es un poco que es un poco la cinta es un poco que no quiero un poco que fue que la cinta se está que es un poco ¡Suscríbete! 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 ¿Qué piensas? A mi me encanta ¡Suscríbete! 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 Me está deviando un sueño Pero que a ti también ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Vale? 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 No puede que te encuentres ooooh Consistiendo a tus orejitas no, no, no Y ya está. 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 Y ya está.